Solo tú me haces sentir lo que es amar Sin tu presente amor iría la luz del día Nada soy si no puedo verte, si no estás Solo sé quererte y adorarte Estando la vida, los sueños que repetí Puedo ser un ángel para ti El volar No hay otro amor que viva en mí Capaz de hacer mi sueño realidad Sentir tu piel y despertar tocando el cielo No hay otro amor que sienta más Que esté más dentro de mi corazón Que tú No hay nadie como la puerta del sol Dime que tus labios siempre serán míos Que mis besos son tuyos Tuyos para siempre Si algo unida al destino nos quisiera separar Tendría buscar si no vuelves Mi fuego se apaga cuando tú no estás De tu mano vuelo en libertad Quiero estar contigo siempre ¡Vamos Madrid! No hay otro amor que viva en mí Capaz de hacer mi sueño realidad Sentir tu piel y despertar tocando el cielo No hay otro amor que sienta más Que esté más dentro de mi corazón Que tú No hay nadie como tú Si tengo miedo Sé que me salvarás Nada va a cambiar Nada puede ser Tener la fe Nada es más fuerte Nada es más fuerte en Madrid Que la verdad Así que a brillar ¡Vamos arriba! No hay otro amor que sienta más Que esté más dentro de mi realidad Sentir tu piel y despertar tocando el cielo No hay otro amor que sienta más Que esté más dentro de mi corazón No hay otro amor que sienta más